Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, Valle Dupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valle Dupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En el municipio de Codazzi se registró el primer feminicidio del año en el departamento del Cesar. Estupor e indignación causó entre los habitantes del municipio de Codazzi el asesinato a puñal de una mujer a mano de su ex compañero sentimental. Se trata de Mareles Judith Bueno Castro, de 31 años, de nacionalidad venezolana quien falleció instantáneamente tras recibir las múltiples lesiones con arma blanca al ser atacada presuntamente por el padre de sus tres hijos, identificado como Julio César Rodríguez Villarroel, cuando se dirigía hacia el mercado público donde elaboraba un impuesto de verduras. Según las versiones de la persona que acompañaba a la víctima en su último recorrido, fueron sorprendidos por el agresor quien le reclamó por haber terminado la relación amorosa que mantenían hace años y luego inició otra relación sentimental. El individuo desenfundó el elemento cortopunzante y le propinó las contusiones a su expareja en diferentes partes del cuerpo, hasta dejarla atendida sin vida en el concreto. El individuo que acompañaba a la fémina al percatarse del infortunio, intentó salvarle la vida a su allegada, pero el ex marido lo intimidó con el puñal y decidió darse a la huida para evitar correr con la misma suerte de Mareles. La noticia rápidamente se propagó en el pueblo y la comunidad lamentó lo ocurrido. Bueno, Castro había llegado al vecino país hace tres días, sus hijos los dejó con sus familiares y pensaba emprender nuevamente viaje en los próximos días donde al parecer tendría pensado rehacer su vida. Rodríguez Villarroel desapareció de la escena sin dejar rastro de su paradero. La administración municipal de inmediato ofreció una recompensa hasta de 5 millones de pesos a quien diera información del paradero del presunto responsable, quien se dedica al oficio de albañelería. A las siguientes horas fue capturado y colocado a disposición de las autoridades competentes por el delito de feminicidio agravado. Con la presencia de INVIAS, la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cesar, Corpo Cesar y algunas personalidades, se realizó la visita técnica al proyecto de autopista Valledupar, La Paz. En la mañana de hoy se llevó a cabo la visita técnica al proyecto conocido como la autopista que comunicaría Valledupar con el municipio de La Paz. El punto de encuentro fue en el Parque de la Mujer Trabajadora o Parque de la Albonjabanera en La Paz Cesar. De ahí iniciamos el recorrido hacia el puente conocido como Rafael Escalona. Ona Zuleta, directora del Instituto Nacional de Vías en el Cesar, asistió a la visita técnica atendiendo el llamado a las autoridades y luego de haber analizado e identificado condiciones asistentes construidas en el tramo, dio su opinión sobre la autopista Pedro Castro, ruta del folclor. Básicamente este proyecto, si se da, es un proyecto que debe de tener el apoyo de nuestros representantes para mirar el tema de recursos a nivel nacional. Del tema técnico, obvio que estaremos, el Instituto Nacional de Vía Territorial, Cesar, enfrente del tema técnico, ¿sí? Y el tema jurídico para mirar el tema de los predios que se compró con el Ministerio de Obras Públicas, que en su momento se lo entregaron a Limbías, y el área metropolitana para que incluya este gran proyecto dentro de su plan de desarrollo. La ruta que se compone de 9 kilómetros y tendría cicloruta y áreas peatonales para incentivar el deporte, también podrá ser de gran ayuda para los estudiantes de la Universidad Nacional Cede de La Paz, quienes tendrían un acceso más rápido o fácil que el actual, ubicado sobre la vía nacional que comunica La Paz con Valledupar. Son 9.7, está planteado en el proyecto que se desarrolló en el 2003, Valledupar-La Paz, por esta vía en donde hoy estamos. La vía Valledupar-La Paz por la curva del Salguero tiene 13.7, 700 kilómetros, entonces sin duda alguna es mucho más cerca. Si lo hacemos en doble calzada o cuatro calzadas sería magnífico. Si estamos desempolvando este proyecto habría que mirarlo de la mejor forma y hacerlo con las mejores especificaciones técnicas que nos quede para nuestra región. No obstante, muchos obstáculos frenaron el proyecto que conectaría desde la calle 44 con carrera cuarta en Valledupar hasta los barrios San Francisco y 19 de marzo en La Paz, Cesar. Uno de esos tropiezos supuestamente fue interpuesto por el ex procurador Edgardo Maya Villazón. A nuestro piezo ha sido única y exclusivamente el saboteo y el torpedeo, el abuso del poder del entonces procurador general de la nación Edgardo Maya Villazón, quien hizo todo tipo de movimientos hasta lograr sabotear la obra como constan hechos y evidencias de que fue por culpa de él que no se hizo la obra, lo que ha generado un gran detrimento patrimonial. El Estado debería demandarlo para que responda por las grandes pérdidas que tiene que asumir Colombia hoy día por la obstinación, por el abuso de poder del ex procurador Edgardo Maya que se atravesó, que imposibilitó que se gestara esta obra. Por eso el Estado está en mora de exigirle al señor procurador venga para que responda por su abuso. Obvio, esto tiene un impacto regional, no solamente es La Paz, es la región. ¿Usted se puede imaginar el impacto a nivel de comunicación que va a tener la vía Valledupar, La Paz con la universidad? De entrada le digo esto, la Universidad Nacional está solicitando una ruta especial de buses de Valledupar que llegue a la universidad pero que llegue por la parte de atrás, es decir, que utilicen esta vía porque por la puerta de adelante hay un alto riesgo de accidente, eso se evita con esto. ¿Sabe cuánto hay? ¿Cuánto tiene esa ruta? Desde la bomba, donde está el rompoy, que entre otras cosas, es bueno que lo sepan, él se rompó y tiene 100 metros y ya tiene el parquedero de esta avenida, la están esperando. Este proyecto, conocido como Autopista Pedro Castro Ruta del Folclor, sedujo a muchos políticos en 1978 por su costo de 21.940 millones de pesos y por un contrato suscrito ante el Ministerio de Obras Públicas en temas de diseño y construcción metálica que le dieron forma al puente Rafael Escalona, ubicado en el sector. Estamos comprometidos realmente y una visita, pues yo no conocía el puente, veo que es un puente bien, bueno y el sitio es agradable, yo creo que esta motivación no hay que dejarla dormir. Así es, nos encontramos en este momento al sur de la capital del departamento del Cesar, más exactamente en el sector conocido como las Torres de Nando Marín y Lorenzo Morales. Como puede notar, una tarde bastante caótica se presentó ayer en esta capital del Cesar. Cuatro conflagraciones en distintos puntos de la ciudad puso en alerta máxima a los organismos de socorro de la capital de este departamento. Los fuertes vientos que por estos días azotan a la región Caribe, sumado a la intensa ola de calor y la quema indiscriminada de basuras, tienen a la ciudad en alerta máxima por los incendios forestales que se vienen presentando. Se están presentando muchas quemas prohibidas, incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad, la cual ya tenemos varias máquinas desplegadas en ciertos puntos, como se pueden dar cuenta a mis espaldas, tenemos una quema prohibida. Ya estamos prácticamente llegando a lo que es el nivel rojo, ya que hay demasiados montes secos, la gente tira demasiadas podas en los lotes baldíos. Una iglesia en el barrio Panamá estuvo a punto de ser alcanzada por las llamas. La oportuna reacción del cuerpo de bomberos evitó una tragedia. Hoy casi se estaba quemando la iglesia, la parroquia del barrio, y tuvimos que coger baldes y agua para poder apagar el incendio mientras llegaban los bomberos. Estábamos recogiendo las cosas de Navidad cuando de pronto escuchamos un ruido. Vimos una llama de candela que nos estaba ardiendo casi nosotros adentro de la parroquia. Tuvimos que salir corriendo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, esta conflagración estuvo a punto de ocasionar una tragedia, puesto que quedó a pocos metros de este conjunto residencial. Por fortuna, logró ser controlado a tiempo. Pero eso fue fugaz, todo se prendió en un minuto. Y cuando vimos que llegaba el sector de los contadores del gas, decidimos coger el agua y regar todo, hasta que no llegara porque ya las llamas ya estaban pasando. Tuvimos que salir corriendo con los muchachos y llamar a los bomberos. Y se presentaron ya cuando ya la candela ya había apagado. Todos salimos hacia afuera corriendo con baldes de agua y apagando fuego como podíamos apagarlo. Las autoridades ambientales y organismos de socorro hacen un fuerte llamado para que las personas se abstengan de botar basura en sitios indebidos y así evitar que se presenten emergencias como las ocurridas en la tarde de ayer. El Consejo de Valledupar eligió en las últimas horas a Silvio Cuello Chinchilla como nuevo personero de Valledupar para el periodo 2020-2024. Anoche fue elegido el nuevo personero del municipio de Valledupar con 18 votos a favor y uno en blanco. El funcionario Silvio Cuello Chinchilla obtuvo una puntuación de 91.44%, seguido de Reinaldo Ochoa con 80.17%, según el consolidado de las evaluaciones durante el concurso de mérito. Respetado de la votación, Silvio Cuello Chinchilla, 18 votos. Otro en blanco, 1. Elegido como personero municipal de Valledupar el doctor Silvio Cuello Chinchilla La sesión para la escogencia se extendió por más de tres horas por las dudas jurídicas de los concejales ante una posible inhabilidad del aspirante. Lenín, muchas gracias y muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Meneses. En días pasados, en una entrevista muy amena, estuve conversando con Sergio Moya Molina, reconocido compositor de nuestro folclore Vallenato. Él es el autor de varias joyas musicales que inmortalizaron la mayoría de los músicos o cantantes de este folclor. Unas de esas joyas son Tú, Lejanía, La Celosa, Estampas Vallenatas, Herencia Vallenata, Camino Abierto, Corazón Resistente, La Cacería, Hermosa Puya, Cancionero, El Tiempo, Desdicha de un Hombre, La Barranquillera, entre otros. En esta entrevista, Lenín y televidentes, el maestro Sergio Moya Molina, nos manifestó que la esencia del vallenato se ha perdido en la actualidad a causa del modernismo y, por supuesto, por los compositores y vallenatos que no componen ni cantan, valga la arrondancia, canciones con sentimiento y que cuenten una historia de amor, ni mucho menos una historia de la vida cotidiana. En el pasado, Moya Molina y entre otros compositores le componían a la naturaleza, al amor de la mujer, al amor de la madre, del hermano, del amigo, a la vida cotidiana. Todo eso se ha perdido en la actualidad gracias al afán de adquirir algunos pesos y de adquirir fama. Los dejo con esta entrevista a Sergio Moya Molina. Buenos días, mi nombre es Iván Menezes, y en esta ocasión hay que ver con otro compositor de la música vallenata, el maestro Sergio Moya Molina. Maestro, buenos días. Bienvenido. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, cuéntenos por qué los compositores actuales no componen canciones como lo hacía usted y sus colegas, con sentimiento y con licencia del vallenato. Bueno, en primer lugar, los tiempos van cambiando y cada persona describe en sus canciones o siente lo que está viviendo en cada ambiente. La gente en este momento ya no está viviendo el ambiente que vivíamos nosotros hace 40, 50 años. Se vive un ambiente distinto, se maneja otro lenguaje, se manejan máquinas que no se manejaban en época. La gente está pendiente ahora del computador, del celular, ahí encuentran frases muy bonitas, no tienen para qué posarse la mente, sino que van al computador, van al computador, buscan todas las frases lindas que ellos quieren y comenzamos a hablar. No contábamos con esas herramientas, sino que las teníamos que buscar en la memoria. La herramienta era la memoria. Esa es una de las razones. La otra razón es la comercialización de la música, la comercialización de todas las cosas. Las casas de izquierda les interesa más un disco que se venda que uno que diga cosas lindas, pero que no se venda mucho. Les interesa el que se venda aunque no diga nada. Y a los compositores de ahora también les interesa más ganarse una plata en cualquier canción, aunque no diga nada, que grabar una canción linda en una poesía que tampoco le dé mucha plata. Esa es la razón. Por eso es que con un cómodo de ahora le cantan a su ambiente, a lo que están diciendo, a lo que vengan ahora, al interés del mundo. En la época mía, cuando yo empecé a jugar ahí, ni siquiera sabíamos que a uno le pagaban por eso. Entonces, no teníamos el mismo gusto que nos interesaba que las canciones fueran lindas, aunque no sabían, no, ni siquiera sabíamos que no la pagaban por eso. Entonces, se vendiera o no, a nosotros nos gustaba expresar sentimientos lindos en las canciones. A los muchachos, pues esto de nuevo, no les interesa el sentimiento, a ellos les interesa que les den plata con lo que están haciendo. Ojalá digan, no importa que sea feo o sea bonito, si en la radio lo ponen bastante y les da plata, a los pedazos les interesa más la plata que la belleza del pueblo. Esa es la idea. Ojalá que ya, el rellenato ya se perdió. El sentimiento es incriminador. De partidos dos. Gracias a la globalización, que no dicen en el lenguaje técnico, a la comunidad, que no dicen en el gobierno. Entonces, por eso es que a todos y por ahora no les interesa poner cosas lindas, sino cosas que tengan, sea feo o sea bonito. Compositores como usted y sus colegas que han hecho para... Nosotros no sostenemos en la línea de componer así canciones lindas, policías, y por eso no tenemos plata. El compositor moderno no piensa en eso. La visión del compositor moderno es que los que hay comerciales ganan plata. Hay personas que quieren ser, no quieren ser cantantes, no para embellecer un poco, sino para ganar plata. Y eso es la visión del mundo. Muchos compositores han muerto en la miseria. Si, pero casi murieron en la miseria a los de mierda. Desde gana hasta ahora. Sí, pero el compositor moderno ya casi no muere en la miseria. Porque ahora con una canción que hagan y le dieron a una emisora que con plata le hablan mil veces y a ese compositor no muere en la miseria. Y a los dos meses tienen una bruta. Exacto. Los veo de burbujas con viva, ya ni los veo un engaño antes de los netas como el coro medio que juntaron un burro, juntaron una cicla para otra esquina y era un compositor moderno. Como el máximo, como el máximo, como el máximo. Se desmueve a los días. 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 Maestro, ¿cómo nació la canción Acerozo? El nombre de la canción me dice. No, pero... No, pero... Cándenos un poco sobre la canción. Cuando salga de mi casa y me desmueve por la calle, no te preocupes, Juanita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Sí, hombre. Y si acaso no regreso con la cama, volveré al siguiente día, la mañana me gusta. Bueno, amigo, ahí estaba el maestro Sergio Moya Molina en la versión del Vallenato. Gracias, como el Vallenato. ¿Cómo era tu padre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias, amigo. Sobrecha. La venencia de la mano. Gracias. El maestro Sergio Moya Molina Molina nació el 27 de abril del año 1941 en la ciudad de Vallupar, César. En los años 60, amenizaba parrandas vallenatas y perteneció a la agrupación Los Playoneros del César. También Molina interpretaba canciones de los géneros bolero y rancheras y esto lo hacía con guitarras. Quiero hacerle la invitación a los organizadores, especialmente al presidente de la Fundación de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina, para que le hagamos un merecido homenaje a este hijo de Vallupar, el cual le ha dedicado toda su vida componiendo y cantando canciones, embelleciendo, mejor dicho, nuestro folclore vallenato con sus composiciones. Hacemos una post y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del César. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza almojabanera en La Paz Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69. En el municipio de Pueblo Bello a través del Canal 2. En la Cagua de Ibirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14. Somos CNC. Este domingo 12 de enero termina el plan Retorno de Viajeros. Se contempla que las terminales de transporte implementen medidas de seguridad. Tenemos recomendaciones para los viajeros en cuanto a cuidar sus pertenencias, a comprar tiquetes únicamente en los medios en las taquillas autorizadas por la terminal de transporte y asimismo si van a viajar con mascotas pues transportarlas en sus huacales respectivos. La superintendencia de transporte informó que en un monitoreo desde el 15 de noviembre de 2019 al 1 de enero de 2020 por todo el país se movilizaron 17.582.380 personas en 1.989.484 vehículos por todas las carreteras del país. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con la policía revisando todo el esquema y el dispositivo de seguridad. Tenemos unas unidades adicionales de policía, adicional tenemos una central de televisión con más de 300 cámaras para prevenir cualquier novedad de seguridad que se llegue a presentar. Según las cifras, la terminal de transportes de Cali fue la que más personas movilizó a nivel nacional con 1.668.795 pasajeros mientras que la de Socorro en Santander es la de menor actividad con 15.376 personas. Durante esta semana se han presentado diferentes incendios en los cerros de Bogotá. El último se registró en la calle 170 con carrera séptima. Los cuerpos de bomberos de las estaciones Caobos, Kennedy, Fontibón, Central, Bicentenario y Chapinero controlaron la quema forestal y extinguieron las llamas. El director de bomberos de Bogotá habló con CNC sobre el plan de contingencia para mitigar los incendios en esta temporada de calor. Tenemos un plan operativo que va a salvaguardar tanto las localidades como están ubicadas en los cerros orientales en las 14.000 hectáreas y hablamos de Usaquén, Chapinero, Candelaria, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, siendo las dos últimas de mayor afectación siempre por las temporadas de incendios forestales. así mismo el cerro de Suba y así mismo la instrucción precisa a los uniformados de salvaguardar los 15 humedales y las rondas del río Bogotá. Sobre esto hemos generado una preparación, una capacitación, un entrenamiento superior y el grupo especializado de bomberos Bogotá tiene la capacidad o su virtud es trabajar en condiciones de difícil accesibilidad y con un agua limitada, con un acceso limitado a agua. Según Pedro Manos Alba, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, hay un trabajo en común acuerdo con otras entidades para prevenir daños ambientales. En términos de recursos son 600 uniformados divididos en tres turnos. Vamos a hacer cambios de turnos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Sobre esto también vamos a tener máquinas extintoras, son alrededor de 30 máquinas extintoras, son alrededor de 9 carros tanques, 21 camionetas, 8 cuatrimotos. Ese fortalecimiento pues para, por supuesto, ser efectivos en la respuesta. Esto fue presentado a la Comisión Distributiva de Incendios Forestales para que generemos toda la articulación con Defensa Civil, con el IDGER, con Bomberos Voluntarios de Bogotá, con las demás instituciones y de esta manera mandar un mensaje claro a los bogotanos que todas las entidades en cabeza de la alcaldesa mayor estamos preparados para hacer frente a estos incendios. Aunque las autoridades locales en los últimos días no han reportado grandes incendios en los cerros orientales y el páramo de Sumapaz, sí se han presentado afectaciones de al menos 15 hectáreas de bosque en 10 municipios de Cundinamarca, entre los que se encuentran Tabio, Choachí, Gama, Gachetá, Gutiérrez, Ubaque, El Colegio, Suezca, Villa Pinzón, Quipile y Zipaquirá, así lo informó la CAR. Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias Valle Dupar. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Búscanos como arroba CNC Noticias Valle Dupar. Feliz noche para todos. ¡Gracias!